Amables televidentes, tenemos a William Santana, un dirigente también del Partido de la Liberación Dominicana, un activo político acá en el Seibo. Hoy en este operativo que la doctora Kenia Mejía de Bisonó realiza en el municipio de Micho. William, cuéntame, ¿qué te parece este operativo? ¿Cuáles tú crees que son los aportes que esto le hace a la sociedad michense? Bueno, ya me decía algo sobre Kenia. Aquí hay que quitarse el sombrero, porque Kenia es una persona que en todo momento está dándole servicio al pueblo. Habiendo política y no habiendo política, siempre así solidaria con la población del Seibo y de Micho. Más ahora, esta fundación que ella ha habido dando ha sido de un beneficio para los más pobres de Micho, porque es una persona que nunca se ha olvidado de los pobres y de los más pobres. Ojalá que los demás funcionarios y los demás colegas de los partidos de la liberación dominicana vaya siendo la aporte que va haciendo ella, dependida de todo en la vida. Entonces, mujer como Kenia hay que dar el respaldo, porque ella no tiene politiquería para resolverle con la medicina, de resolverle económica y como quiera. Falando de la función de ella, no es tanto, siempre ha sido la misma Kenia, dando el beneficio a la población. Muchas gracias, William. Gracias.